¿Qué pasa compadres? ¿Cómo va eso? Espero que todo siga muy bien. Aquí estoy con vosotros una vez más, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os traigo quizá la partida del año hasta la fecha. Una partida llena de sacrificios espectaculares, interesantísima, que se ha disputado en el Open Internacional de La Roda, uno de los Openers más fuertes de España. Y en esta ocasión se enfrentaban dos grandes maestros, Gergelia Antal y Borobiov, Eugenio, el Eugenio para los colegas. Como os digo, abrocharos los cinturones, prepararos para la acción porque se viene una de las partidas más bellas de este año, si no la más bella. Así que bueno, yo me dejo de mi rollo habitual y vamos a empezar a ver qué ha sucedido en la 64 casilla, en este partido. E4 por parte de Gergelia, a lo que Borobiov responde con C5, defensa siciliana. Ya sabéis que la siciliana, bueno, pues hay muchas sicilianas, ¿vale? Tras caballo F3 ahora las negras pueden optar por infinidad de variantes, caballo C6 que podría dar lugar a variantes tipo pelicán, defensa tipo pelicán o incluso a la defensa clásica, ¿verdad? Dragón acelerado con G6, caballo F6 también es posible, E6 o D6, ¿vale? Para defensa Neidorf o dragón. Pero bueno, aquí la negra decide jugar E6. Y aquí las blancas optan por una línea ya secundaria, que es muy interesante, que es la jugada B3. Sobre todo a partidas rápidas creo que puede ser muy, muy, muy peligrosa, ¿no? La idea, bueno, por supuesto, es colocar a este alfil en una diagonal muy potente y posteriormente, si las negras juegan con D5, tratar de desarrollar alfil con jaque, como vais a ver en la partida. Caballo C6, jugada de desarrollo natural por parte de Borobiov. Alfil B2 y D5 ocupando el centro con el peoncete. Aquí hay otras posibilidades como D6 o caballo F6, ¿vale? Pero bueno, D5 parece natural. E por D5, E por D5. Vamos a poner aquí el modulete para que... La barrita para que podáis ir viendo cómo evoluciona la partida. Y alfil B5, como digo, es la idea de la blanca. Bueno, pues ahora este alfil clava el caballo. Las negras continúan con desarrollo caballo F6. Este caballo es necesario desarrollarlo por acá para cuando desarrollemos el alfil por E7, el peón de G7, no quede tocado. Y aquí varias posibilidades. Una de ellas es dama E2 jaque, que es muy interesante, ya que tras alfil E7, alfil por F6, destroza la estructura del peón. Esta posición es bastante compleja e igualada. Las negras tienen, como digo, el enroque destrozado, pero a su vez tienen pareja de alfiles y todavía el caballo de B1 y la torre de A1 están un poco raras ahí, ¿verdad? Por eso digo esto de otra historia completamente. Sin embargo, aquí la blanca decide jugar enroque corto, alfil E7 juega desarrollo y caballo E5, ¿no? Caballo E5, una jugada muy directa que rápidamente pone presión sobre el caballito de C6, ¿no? Sobre el potrazo de la casilla C6. Aquí la negra juega la jugada más lógica, que es dama C7, que defiende el punto C6 y también mete presión sobre el punto E5. Cuando la negra se haya enrocado, el caballo de E5 quedará vulnerable. Torre 1 defendiendo dicho caballo. Y aquí, hasta el momento, en mi base de datos, todavía existían unas cuantas partidas. Alfil E6 era la principal, pero sin embargo, Yeni Borobiov decide jugar enroque corto, que parece una jugada muy lógica. Pero bueno, aquí ya hay que empezar a calcular algunos temas tácticos. Es decir, si alguno que ya haya pensado un poquito en esta posición, se podrá dar cuenta que tras los cambios en C6, el alfil de E7 queda descubierto, ¿no? Queda desprotegido. Entonces hay que rápidamente pensar qué es lo que ocurre si las blancas deciden capturar en C6 con varias piezas, ¿no? En la partida se jugó a H3. Vamos a tratar de pensar qué es lo que ocurre, como digo, si las blancas zampan y degluten ese potro de C6 a la parrilla, ¿verdad? Bueno, pues vamos primero a calcular la jugada alfil por C6, ¿vale? Alfil por C6, B por C6 y caballo por C6. Como digo, aprovechando que el alfil de E7 queda indefenso. La clave es que las negras pueden jugar alfil de C6. Ahora, atacando el punto H2 y ahora el caballo sí que a la siguiente sí que me lo zampo, ¿verdad? Como me lo dejen, me lo meto para dentro, para saca, que está bien rico. Las blancas solo tienen una jugada posible que es caballo E5, la única que salva al caballo y defiende el punto H2 y, por ejemplo, torre 8 siguiendo con la presión del caballo. Dos posibilidades. Una de ellas es caballo F3 y otra F4, ¿verdad? Sacando al Facundete a pasear un poco para defender el potro de E5. Digamos que las blancas juegan caballo F3. Ahora las negras tras alfil G4 la compensación es tremenda. Fijaros que tiene parejas alfiles, presión sobre H2, buen centro de peones, las torres conectadas y el blanco todavía sufre porque sus piezas están todavía muy poco desarrolladas, ¿no? Por tanto, la compensación aquí del negro es tremenda. Incluso la posición es ventajosa para las negras, ¿verdad? Vaya pelos que llevo, madre mía. Estoy recién levantado y estoy hecho un zombie. Bueno, pues esta es la primera posibilidad. Y tras torre 8, F4 en la otra posibilidad simplemente torre B8, D3, por ejemplo, para continuar el desarrollo ya que si caballo C3 vendría D4, ¿verdad? Este torre B8 es para controlar la casilla B5 profilástica contra caballo C3 ya que vendría D4. Y si D3, pues podemos aprovechar y jugar D4 para ganar la casilla E3 y C3 para nuestro caballo que cuando venga D5 va a meter a presión en F4 y mirar a las casillas importantísimas C3 y E3, ¿verdad? Por tanto, muchísima la compensación que existe por ese peón sacrificado. La otra opción es que tras en Roque en esta posición las blancas decidían capturar de la otra pieza, ¿verdad? Decían capturar de alfil. Primero de caballo y después de alfil. Alfil por C6. Aquí la clave es que existe la jugada caballo G4 debilitando muchísimo... Antes no existía por caballo por E7, ¿verdad? Pero ahora como tenemos un diablillo en vez de un potro pues caballo G4 sí que fuerza a las blancas a jugar G3 y ahora tras dama por C6 torre por E7 D4 fijaros qué importante es que hayamos debilitado esta diagonal ya que cuando un alfil aterrice en B7 la blanca aquí está antiesísima, ¿verdad? Y no hay forma de paliar de una manera satisfactoria la amenaza en la gran diagonal, ¿verdad? Así que bueno esta posición es súper súper ventajosa para las negras y no es buen negocio para el blanco. Por eso las blancas no capturaron en C6 sino que jugaron H3 novedad bueno pues precisamente evitando todos esos saltos en G4, ¿no? Aquí Borobioff juega caballo E4 una jugada muy interesante bueno que se prepara para ciertas líneas meter al alfil en F6 y empezar a crear problemitas en la gran diagonal, ¿verdad? Ahora aquí las blancas jugaron alfil por C6 B por C6 y D3 y llegamos al momento donde empieza la fiesta donde empieza el diableo donde se empieza a sentir que esta va a ser una partida de partidas donde las negras van con todo sobre el monarca blanco donde sacrifican hasta los calzoncillos y juegan la jugada caballo por F2 bombazo bombazo caballo por F2 y uno puede pensar oye Pepe, ¿qué pasa? que no me estoy enterando absolutamente de nada si rey por F2 ¿cuál es la idea? la idea puede ser alfil H4 hack pero ¿qué pasa si hago G3, tío? ¿qué pasa con tu cabeza? no me cuenten milongas Pepe, deja de contarme chorradas al rey por F2 alfil H4 G3 ¿y qué pasa, tío? no entiendo absolutamente nada bueno, vais a ver cómo Borobioff ha calculado de una manera espectacular creo que es un sacrificio más bien intuitivo ya que bueno, calcular hasta el final es muy complicado fijaros qué línea más bonita bueno, aquí las blancas capturan rey por F2 alfil H4 hack y las blancas tienen dos posibilidades G3 parece la jugada más humana y de hecho pregunta la negra oye, ¿qué pasa, tío? G3 te tienes que volver y tengo piezas de más saco el caballo por D2 lo traigo a F3 dama D2 pim pam pum rey G1 rey G2 torre 2 torre 1 y estoy más feliz que una perdí aquí disfrutando de la vida ¿no? pero realmente la mejor opción era rey G1 vamos a ver primero rey G1 llegamos a esta posición alfil por E1 dama por E1 y torre 8 para F6 existía dama H4 aprovechando que hay problemas en la octava fila y no puede capturar todo en E5 pero aquí la jugada alfil por H3 es muy buena aprovechando que ahora sí la octava queda descubierta y tras dama por E3 torre por E5 las blancas no pueden capturar ya que luego hay grandes problemas con la torre de A1 y por ejemplo si dama G3 D4 se llega a esta posición donde la máquina dice que es igualdad pero esto es una completa locura las blancas tienen dos piezas por por la torre y dos peones pero el rey de la blanca parece que está un poquillo en pelotario ¿verdad? pero sin embargo tras alfil H4 las blancas jugaron G3 y ahora la clave no es retirarse con el alfil obviamente ¿verdad? porque esto consolidará la posición blanca trae un caballo de 2 caballo F3 sin embargo la clave es jugar F6 fijaros que jugada más humilde y más potente a la vez ¿verdad? el peoncito Facundo viene a resolver los problemas como siempre ¿quién resuelve tus problemas? ¿tu novia? ¡no! ¿quién resuelve tus problemas? ¿tu amigo? ¡no! ¡Facundo! viene y lo resuelve ¿por qué? ahora el caballo no se puede retirar a F3 porque el peón de G3 es vulnerable ¿verdad? entraría la dama con gran dolor sin embargo las blancas están forzadas a capturar en H4 ¿verdad? porque si el caballo no se puede retirar entonces hay que comer en H4 F por E5 jaque y rey G2 y bueno ahora esta posición sí que es verdad que las blancas siguen teniendo piezas además pero el rey está bastante desprotegido ¿verdad? y ahora las siguientes jugadas del negro van a ser claves la primera es muy precisa es la jugada E4 E4 una jugada que abre la diagonal para esta dama pero no solo eso sino que deja vacante la casilla F3 por el momento ¿vale? para la torre es decir si las blancas no hacen nada torre F3 sería un gran bombazo ya que la dama posteriormente aterrizaría en G3 las blancas tienen que hacer algo para evitar ese torre F3 que es la amenaza de las negras existen a mi juicio tres posibilidades ¿no? la primera D por E4 la segunda caballo de 2 y la tercera torre E3 por tanto tenemos que analizar todas esas posibilidades vamos a analizar primero la jugada D por E4 y es que aquí existe otro bombazo al fil por H3 ¡Bum! ¡RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Por ejemplo, si e5 para evitar vendría dama f7 tras base de la dama que entra en f5 o f4 y la posición está perdida. Si torre g1 para cubrirse en g4, bueno vendría h5 por ejemplo y si torre g5, dama f4 para amenazar mate, si dama h1 o dama g1 viene torre f3 simplemente y tras rey g2, dama e3 con torre f2 imparable si yo de dama e1 o dama f2. Por tanto, d por e4 no funciona, más posibilidades. La otra es, cual hemos dicho, caballo d2 y parece ser que esta era la única que mantenía a la planca con algo de opción. Igualmente viene el bombazo al fil por h3, si rey por h3 viene la misma torre f2, ahora existe torre h1 y e por d3 simplemente. Fijaros que rey aquí, está pidiéndola ahora completamente, c por d3, si c por d3 vendría torre 8 con gran dolor para torre 3, ¿verdad? Trae por d3, la máquina sugiere aquí un dama g4 maravilloso, torre 8, caballo f1 para cubrir la casilla de 3 y d4, ¿no? Y bueno, la máquina dice que es más o menos igualdad, pero desde el punto de vista práctico estoy seguro que es mucho más fácil de jugar con las piezas negras, ¿verdad? Fijaros que estos peones son muy fuertes aquí, controlan la acción del al fil de b2, ¿vale? Y en la partida se jugó torre 3, una jugada que es muy humana, muy humana, sin embargo es menos precisa que caballo d2. Es muy humana, ¿por qué? Porque realiza una doble función, primero cubre f3 y defiende h3 con la torre, ahora al fil por h3 no se va a poder realizar. Sin embargo, esto permite la jugada fortísima que emplea Borobiov, el Eugenio, emplea d4. ¿Cuál es la clave? Que si torre por e4 vendría el mismo zambombazo al fil por h3, ¿vale? Bueno, que esto es lo que pasa en la partida. Y si torre g3, que es la otra opción, vendría e3. Ahora, siendo torre f2 casi imparable, si jugamos algo como al fil, como torre f3 vendría al fil e6. Fijaros que este al fil ahora aterriza en d5 con un dolor brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Awe mawey, awe mawey, awe mawey, awe mawey. Bueno, pues entonces la partida se jugó torre por e4 Y aquí Borobiov saca el rey de Antala a bailar un poquito de reggaetón Aquí en mitad del tablero alfil por h3 Rey por h3 y torre f2 La clave es que ahora estamos entrando en h2 Solo existen dos posibilidades Dama h1 como se jugó en la partida o dama g1 Si dama g1 vendría torre f3 Forzando el rey a salir a g4 Ya que si viene a g2 vendría dama g3 mate Rey g4 y tras dama f7 Las blancas tienen que abandonar por dama f4 o dama f5 imparable En la partida se jugó dama h1 Controlando h2 y torre a f8 con la calma Que amenaza simplemente torre 8 f3 En la partida se jugó caballo d2 Sacrificando la pieza ya de una manera desesperada Aprovechando, bueno, para tratar de cubrir la casilla f3 Y bueno, el negro aquí dio unos cuantos jaques Dama d7, rey g3 única Dama d6, rey h3 Mejoró un poco la situación de la dama Y ahora torre por dedo En la partida se jugó torre ae1 Y ahora otra jugada magnífica Que termina de sacar ese rey A mitad de campo, ¿verdad? Ahí lo ponen en el campo de minas Para que lo revienten a ese pobre rey Y la jugada es torre f3 Extracción del rey Extracción del monarca al centro del tablero Única dama por f3 Y ahora tras torre h2 El rey esforzado a salir a g4 En la partida se jugó dama g6 Única rey f4 Y torre por h4 Y las blancas abandonaron Bueno, perdón Se jugó rey e5, torre h5 Y las blancas abandonaron ¿Por qué? Si rey f4 viene dama g5 mate Y si dama por h5 Viene dama por h6 Y las blancas tienen que abandonar Así que fijaros Qué partida tan excepcional de Borobioff Que suele ser un jugador bastante sólido Y muchas veces Incluso hace tablas pronto, ¿no? O sea, precisamente las tres siguientes partidas Hizo tablas en 10 y 15 jugadas Pero fijaros que aquí Ha realizado una clase magistral, ¿no? De sacrificio, ¿no? Caballo por f2 Alfil h4 F6 F por e5 E4, ¿verdad? Y luego ese sacrificio final de torre Para atraer el rey Al centro del tablero Una clase magistral Por parte de Eugenio Borobioff Que, bueno Que ha dejado al pobre Antal, ¿no? Inmortalizado en el Open de la Roda Espero que hayáis disfrutado esta partida Mi juicio ha sido Quizá la más espectacular De lo que va de año Así que nada Me despido de vosotros Os dejo esta tarde con la acción De Grenke Chess Classic con el Divi Yo estaré comentando mañana Para sustituir al pobre Divi Que ya la edad le pesa Los años le pesan Está un poco tieso Lo está pasando mal ya, ¿no? Los huesos, ¿no? Los huesos le empiezan a doler Etcétera Lo está pasando mal Pero fuera de broma Nos vemos Y ser buenos Chao, 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 Peña A cuidarse Hasta luego A cuidar de la piedra A cuidar de la piedra No, 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 no. Gracias.